El Museo Reina Sofía continúa su calendario estival con la exposición Que nos roban la memoria del artista Concha Jerez. La autora, ganadora del Premio Velázquez de Artes Plásticas en 2017, aborda una crítica a la represión de la libertad, la censura política o la marginación social a través de la memoria como común denominador. Hay toda una serie de temas en España a nivel histórico, como es el caso todo de la represión franquista, pero también hay muchos temas que no se deben de olvidar y es la ausencia, por ejemplo, del reconocimiento de muchas mujeres que han sido importantísimas en la historia de la humanidad y que son como ciudadanas de segunda y que, como en mi caso, las he descubierto a través de la prensa y de una necrológica. Esta singular exhibición, organizada en colaboración con la Comunidad de Madrid, despliega en diferentes estancias del museo varias instalaciones multimedia de la creadora canaria. De esta forma, las escaleras de piedra del edificio Sabatini se convierten en sí mismas en una pieza con cuatro montajes diferentes que las reclaman como testigo de excepción del tránsito del tiempo hacia el olvido. Completado el descenso de estas escaleras, el espectador alcanzará la sala de bóvedas en el sótano, donde se presenta una retrospectiva con trabajos anteriores que han sido expuestos pocas veces, como Muro de Olvido o Jardín de Ausentes. Esta sección se completa en la tercera planta con instalaciones como El Lado Oscuro del Espejo, cuyo origen se encuentra en el antiguo centro penitenciario de Carabanchel. El director del museo, Manuel Borja Villel, explica el sentido de la obra. Siempre en tránsito, ella trabaja la performance, la instalación, la poesía, el objeto, el proceso, pero a veces la investigación histórica sin una solución de continuidad de uno a otro. Pasa de uno a otro como si no hubiese ninguna separación, como de hecho para ella no hay disciplinar. Y lo mismo ocurre con sus temas. La apropiación del espacio museístico por parte de Concha Jerez se consuma en la sala de protocolo en la primera planta, con su archivo personal desde los años 70 hasta la actualidad. Una colección valiosa repleta de bocetos de experimentaciones con diversas materias, obras minimalistas, obras originales de mail art, objetos intervenidos y publicaciones propias que rescatan del olvido una reflexión particular sobre la memoria colectiva.